Historia de las Doctrinas Económicas 18, 6, Marx, 1, Vida y Fuentes Una tradición arraigada asigna a Marx un lugar en todas las historias del pensamiento económico, pero lo coloca en un capítulo aparte. En la actualidad se considera generalmente a Marx como un economista que trabajó dentro de la tradición clásica, pero tanto sus partidarios como sus críticos convienen en que fue mucho más o mucho menos que un economista. Fue un revolucionario que usó el estudio de la economía política como un instrumento de la lucha política. Él mismo sostuvo que era necesario descubrir las leyes de la evolución mediante el estudio de la economía política para adquirir así un arma teórica sin la cual creía que la acción política estaba condenada a la impotencia. Pero en realidad, como veremos, ni lógica ni cronológicamente pueden las opiniones de Marx sobre lo que constituye la ley de la evolución social considerarse derivadas de su análisis económico. La relación es casi exactamente la opuesta. Carlos Enrique Marx nació en Tréveris en 1818. Pertenecía a una familia judía de la alta clase media, pero su padre abandonó la religión judía poco después de nacido Marx. El hijo estaba destinado a una carrera académica u oficial y se le envió a estudiar a las universidades de Bonn y de Berlín. Entró en relación con el grupo de jóvenes hegelianos que representaban en aquel tiempo el sector más avanzado de la intelectualidad alemana. No tardó Marx en sentirse insatisfecho del campo que la filosofía hegeliana ofrecía a sus energías y, en consecuencia, disintiendo de ella en su forma corriente, empezó a buscar un modo más práctico de expresión de la crítica social. Cuando advirtió que le era imposible una carrera académica en la situación reaccionaria que prevalecía en Alemania, adoptó el periodismo como la forma de actividad política más fácilmente asequible. Nunca abandonó la política. Desde entonces, durante casi un año, trabajó en la Gaceta del Río, al cabo del cual fue nombrado redactor en jefe. Dejó este periódico porque la severidad de la censura le impedía expresar sus opiniones cada vez más revolucionarias. Por aquel tiempo, escribió su interesantísima crítica de la filosofía hegeliana del Estado, que ya muestra claramente la inclusión de elementos económicos o, como él decía, de materialismo en la dialéctica hegeliana. Después de la experiencia en la Gaceta del Río, empezó la larga etapa de destierro de Marx. Se fue a París, donde a fines de 1843 se hizo cargo de la dirección de otro medio de comunicación, del cual no apareció más que un número, que contenía dos artículos importantes, uno sobre la cuestión judía, y el otro era una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Este último contiene una de las exposiciones más claras de la teoría de la historia, de la lucha de clases y de la naturaleza de la revolución que pueda encontrarse en todos los escritos de Marx. Habla de la unión inminente de la filosofía alemana y del socialismo francés. De la filosofía como cabeza de la revolución y del proletariado como corazón de la misma. En un análisis que refleja claramente el ardor juvenil del propio Marx, su búsqueda de un credo nuevo, tan típica de muchos de los intelectuales jóvenes de una Alemania que estaba saliendo entonces de la etapa precapitalista, ya estaba presente mucho de lo que después caracterizó el pensamiento de Marx, aunque el escrito aún está pletórico de la fantasía y el idealismo de su juventud. La persecución del gobierno prusiano rebasó las fronteras alemanas y consiguió que Marx fuera expulsado de París. A principios de 1845 se trasladó a Bruselas, pero anteriormente habían ocurrido dos acontecimientos importantes relacionados entre sí. Marx se había interesado con la economía política, su primera obra extensa de economía, que ofrece muchas huellas de sus antecedentes filosóficos, no ha estado a nuestra disposición sino muy recientemente. Y conoció a alguien que estaba llamado a ser amigo y colaborador suyo por el resto de su vida, Federico Engels. Engels pertenecía a una familia burguesa de la Renania, establecida de antiguo en Inglaterra. Su padre era fabricante de textiles y el mismo Federico entró en el negocio de la familia, la firma Hermen y Engels, que tenía una hilandería de algodón en Manchester. Conocía la economía política clásica inglesa y había llegado a una crítica de la misma que le condujo a resultados un tanto análogos en sus implicaciones políticas a los de la crítica de Marx sobre la filosofía hegeliana. La había expuesto en un artículo que Marx había publicado en otro medio. Desde que se conocieron en París empezaron a colaborar entre sí y uno de los frutos importantes de esta colaboración fue la ideología alemana, cuyo crítico de la filosofía alemana, del que los autores afirmaban, les había librado definitivamente del idealismo hegeliano. Marx abandonó Bruselas en 1848 y regresó a Alemania para tomar parte activa en la revolución de aquel año. Desterrado de nuevo fue a Londres en 1850 y allí permaneció por el resto de sus días. Murió el 14 de marzo de 1883. Sus escritos económicos más importantes comenzaron en 1847 con Miseria de la filosofía, respuesta a Proudhon. En enero del año siguiente, en vísperas de la revolución apareció el manifiesto comunista, escrito en colaboración con Engels, que presentaba la teoría y el programa de la liga comunista, organizada en Londres en 1847. Los dos años siguientes los dedicó casi por completo a trabajos periodísticos, pues en junio de 1848 había empezado a editar en Colonia la nueva Gaceta del Río. Al establecerse en Londres, Marx empezó a estudiar economía política de un modo sistemático. Sus investigaciones en el Museo Británico lo familiarizaron con los fundadores de la economía clásica y sobre las bases que ellos sentaron empezó a levantar su propia teoría. La actividad política no desapareció nunca de su vida y aún se intensificó. Su interés y participación en los acontecimientos de la época dieron nacimiento a muchas obras importantes, tales como el 18 Brumario de Lisbon Aparte, 1852, y la Guerra Civil en Francia, en 1871, publicada inmediatamente después de la Comuna de París. Pero, desde nuestro punto de vista, los escritos más importantes de Marx en aquel periodo son los económicos. En 1859 publicó su crítica de la economía política, que contiene el germen del capital. Es notable, sobre todo, porque contiene la única exposición sistemática de la teoría monetaria de Marx, campo al que aportó pocas cosas. En 1867 apareció el primer volumen del capital. Los demás volúmenes de esta obra, la más importante del autor, no aparecieron en vida de éste, sino que hubo de publicar los Engels. En 1885 apareció el segundo y en 1894 el tercero. El cuarto, que se divide en tres partes y contiene una exposición de la historia de las doctrinas económicas, fue editado por Karl Kauski después de la muerte de Engels. Apareció en 1904 o 1910, con el título perdón, apareció en 1904 o 1910. La exposición de la vida y obra de Marx tiene que ser necesariamente breve, pero puede servir de fondo a sus doctrinas. Para comprenderlas, tenemos que conocer todas las fuerzas que ejercieron influencias sobre Marx. En lo que concierne a las circunstancias económicas y políticas, hemos de recordar que Marx vivió en una época en que Alemania iba saliendo de un estado de atraso económico y de reacción política para incorporarse a sus vecinos de Occidente como una democracia capitalista. Lo tardío de esa evolución permitió a Marx observar el desarrollo de Alemania contra el fondo de la nueva sociedad establecida ya en otras partes. Toda la experiencia del industrialismo inglés y del sindicalismo que había producido, así como la de las luchas políticas postrevolucionarias de Francia, le sirvieron de inspiración y de fondo sobre el cual interpretar los conflictos sociales y políticos de la misma Alemania. El utilitarismo y el primer socialismo inglés, el pensamiento socialista francés y los comienzos del radicalismo alemán inspiraron la juventud de Marx. Respiraba un aire lleno de discusión política. Todos los jóvenes intelectuales con quienes entró en relación discutían los problemas de la emancipación política. El republicanismo, la democracia constitucional, la libertad de pensamiento y de prensa eran los temas del día. Como lo habían sido en Francia e Inglaterra, hacía más de un siglo. Pero quienes discutían estas cuestiones eran filósofos. Las soluciones que se ofrecían tenían que explicarse de algún modo en términos de la filosofía del día. Aquí está la segunda influencia poderosa que recibió Marx. La filosofía hegeliana aspiraba a una concepción comprensiva y dinámica de la sociedad mediante el uso del método dialéctico. Marx se interesó por las leyes del movimiento de la sociedad por los principios que determinan los cambios sociales. Rechazó el conservadurismo de Hegel, sostuvo que era producto de su idealismo y trató de conservar la dialéctica hegeliana, aunque infundiéndole los factores económicos que él consideraba cada vez más los únicos determinantes de los cambios sociales. Es dudoso que cuando Marx abordó el estudio de la economía política clásica haya influido en él las doctrinas filosóficas que sustentaba en su juventud. Lo que subsistió de ellas se convirtió en un armazón sociológico para sus teorías económicas, la interpretación económica de la historia y la doctrina de la lucha de clases. También subsistió cierta predilección por las formulaciones dialécticas, pero serían sus seguidores quienes resucitarían y ampliarían estos elementos filosóficos en el sistema llamado del materialismo dialéctico, sistema particularmente adecuado para las necesidades casuísticas de la política absolutista y que no tiene nada que ver con la valoración de la obra de Marx como economista político, no obstante las referencias ocasionales al mismo que se encuentran en sus propios escritos. 2. Método. En el prefacio de la crítica de la economía política, el mismo Marx nos dice cómo fue impulsado a estudiar la estructura económica de la sociedad capitalista. Una de las razones fue la necesidad de definir su actitud ante la controversia política de la época, que tenía un contenido económico. La obra fue su deseo de explicar, mediante la crítica de la filosofía política y jurídica hegeliana, los determinantes de las diferentes formas del Estado y de las instituciones jurídicas. Llegó a la conclusión de que las raíces de estas se encontraban en lo que él llamó la suma total de las condiciones materiales de la vida social. De esta conclusión derivó los dos elementos que constituyen la base sociológica de su análisis económico, la interpretación económica de la historia y la teoría de las clases y de las luchas de las mismas. Como estas dos doctrinas se han convertido en partes de un dogma político fieramente defendido y fieramente atacado, no es fácil sin verse envuelto en batallas doctrinales formularlas de una manera comprensible y sensata. Por lo tanto, el breve resumen que sigue se atiene todo lo posible a la formulación del propio Marx, a una costa de perder algo de claridad. Más tarde veremos en qué medida puede decirse que estas ideas tengan validez, aparte del objetivo particular para el cual las formuló el mismo Marx. El hombre, dice Marx, es un productor social de sus medios de su existencia. La producción social implica ciertas relaciones sociales cuyo carácter dependerá del grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Estas relaciones sociales constituyen la estructura económica de la sociedad sobre la cual se construye una superestructura de instituciones políticas y jurídicas de ideas y modos de pensar que reflejan, en última instancia, la estructura económica existente. Para comprender esas instituciones e ideas en su forma existente y en sus cambios constantes, hay que estudiar la estructura económica que les ha dado nacimiento. La economía política es el estudio de la anatomía de la sociedad, es decir, de las relaciones sociales de producción que constituyen el sistema económico. Esta afirmación, dice Marx, señala a la vez el principio fundamental de la sociedad y la contradicción a él inherente, que es la causa de los cambios sociales. El principio es la relación social en que entran los hombres para fines de la producción social, relación que es apropiada a un desarrollo dado de la capacidad productiva. Él permite a la sociedad emplear al máximo esas capacidades productivas y aumentarlas, pero este aumento mismo de las capacidades productivas las hace entrar en conflicto con la relación social que habían creado. La relación se hace inadecuada. En vez de ayudar a la plena utilización de la capacidad del hombre para producir y reproducir todas sus condiciones materiales de vida, empieza a impedirla. Y tarde o temprano los hombres modificarán esa relación social para permitir que las capacidades productivas cada vez mayores encuentren campo adecuado. Las instituciones políticas y jurídicas tendrán que cambiar, y lo mismo las ideas. Así pues, el cambio social implica en cierta fase una revolución política para completar la evolución precedente, la evolución de una estructura política existente para sustituirla por otra más apropiada, al nuevo orden económico. Marx sostenía que las relaciones de producción en sociedad pueden decirse que consisten, en esencia, en la distribución de los miembros de la sociedad en relación con la propiedad de los medios materiales de producción. En términos jurídicos, es una relación de propiedad. Cuando existe propiedad privada, la sociedad se divide en clases que pueden ser definidas según su situación vis a vis de los medios de producción. Esta división determina el lugar que cada clase ocupa en el proceso de la producción, y es también la base de los demás fenómenos económicos. La estructura económica de la sociedad es simplemente una organización social particular de la producción. Es el determinante último de todos los fenómenos sociales. Una vez establecidas las relaciones económicas, el proceso mismo de producción la somete a determinados cambios. Se convierten en categorías históricas. Si para un periodo parecían las condiciones naturales de la producción, para otro eran el resultado histórico de ella. Cambian constantemente dentro de la producción misma. Marx aplica esta filosofía de la historia al capitalismo, y es el modo particular de aplicarlo lo que le distingue tan marcadamente hasta de los economistas clásicos que habían sustentado opiniones no muy diferentes acerca de la evolución social previa. Marx considera el capitalismo no como un orden social inmutable, sino como un eslabón de una cadena. No está dispuesto a aceptar como sacrosantas las relaciones de propiedad existentes base de la sociedad capitalista, sino que las considera tan transitorias como las que pertenecen al pasado. Esta actitud crítica, más que ninguna otra cosa, es el rasgo distintivo del análisis económico marxista. Si el capitalismo está sujeto a cambio, ¿cuál es la fuerza motriz de ese cambio? Según esta filosofía de la historia, habrá de ser alguna contradicción inherente al sistema la que produzca el conflicto, el movimiento y el cambio. Incumbe a la economía política, dice Marx, descubrir esa contradicción. La contradicción básica del capitalismo es el carácter cada vez más social y cooperativo de la producción que hacen inevitable las nuevas fuerzas productivas que la humanidad posee y la propiedad individual de los medios de producción. Esta contradicción se pone de manifiesto en la existencia de dos clases, capitalistas y obreros. La una dueña de los medios de producción, de las condiciones materiales de la producción. La otra dueña únicamente de su fuerza de trabajo. Los medios para poner en marcha la producción. Este antagonismo inevitable tiene por consecuencia la lucha entre las dos clases cuyos intereses son incompatibles. La lucha entre capital y fuerza de trabajo, consecuencia del antagonismo inherente a la organización social productiva, toma muchas formas, la más amplia de las cuales es la política. Para Marx fue elemento esencial de la actividad política, centro de sus intereses, el estudio de la estructura económica y el mostrar cómo refleja la contradicción fundamental en todas sus partes. Es importante subrayar la peculiaridad del método que sigue Marx para tratar el problema. Este método está expuesto en la introducción a la crítica de la economía política y sin su conocimiento es difícil comprender el análisis subsiguiente del capital. Primero analiza los cuatro departamentos en que los economistas han dividido la actividad económica, producción, consumo, distribución y cambio. Distingue las cualidades universales de estas categorías que poseen validez para todos los tiempos y las cualidades históricas que sólo son importantes para una fase particular de la evolución social. En las obras de los economistas no socialistas, dice Marx, esas dos series de cualidades andan constantemente mezcladas. Confusión, que es una parte del error general de considerar eterno el sistema capitalista. Admite que hay una relación entre esos cuatro departamentos. La producción crea las cosas necesarias para satisfacer las necesidades. La distribución las reparte de acuerdo con las leyes sociales. El cambio distribuye lo que ya se ha repartido de acuerdo con las necesidades individuales y en el consumo, en fin, el producto sale de la esfera social, se convierte directamente en objeto y servidor de la necesidad individual y la satisface. Pero ésta, dice Marx, no es sino una relación superficial que supedita la producción a las leyes naturales y la distribución a las leyes sociales. Coloca al cambio en un lugar incómodo entre las dos y excluye el consumo de la esfera económica, excepto en cuanto fin de un proceso y punto de partida de otro nuevo. Marx pasa a explicar lo que él considera conexión natural, es decir, universal, entre la producción y el consumo. Primero, hay un consumo productivo, que es el empleo del producto en un nuevo proceso de producción y una producción consultiva, que es la reproducción de la vida humana misma. Segundo, la producción suministra el material para el consumo y el consumo satisface la necesidad, es decir, el objeto de la producción. Finalmente, ambas cosas son parte la una de la otra. El consumo es el acto final de la producción y sólo mediante él realiza su función el producto. La producción es parte del consumo porque crea necesidades. Pero, arguye Marx, la identidad de producción y consumo sólo existen si ignoramos la relación social que media entre ellos. Esta mediación es la distribución. Superficialmente, distribución significa distribución de productos, pero antes de que pueda hacer esto, tiene que ser, primero, una distribución de los medios de producción y, segundo, lo que no es, sino una cualidad más de la misma relación. Una distribución de los miembros de la sociedad entre las diferentes ramas de la producción. Por consiguiente, la producción debe presuponer dicha distribución. Y la distribución, en el sentido convencional, está determinada por la distribución como elemento social del proceso de la producción. Según Marx, Ricardo se acercó a la verdad cuando hizo de la distribución y no de la producción el objeto de estudio de la economía política, pero se equivocó al pensar que las leyes de la distribución eran naturales y no históricas. Por último, el cambio es parte de la producción y está completamente determinado por ella. No puede haber cambios en división del trabajo, factor productivo, y la naturaleza del cambio depende de la producción. El cambio privado nace, por ejemplo, de la producción privada. Para conocer las relaciones históricos sociales que están detrás de la conexión universal superficial de estos elementos, hay que tener presente, dice Marx, la interacción entre ellos. Marx hace un análisis semejante del método de la investigación económica. Sería natural, dice, considerar los fenómenos económicos de la sociedad en su realidad concreta. Así es como empezó la investigación económica. Tomó como punto de partida la población, la nación, el estado, y acabó habiendo descubierto en su análisis ciertas relaciones determinantes, abstractas y generales, como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez hechas estas abstracciones, la economía política las tomó como punto de partida y se abrió camino hacia la realidad concreta. Aunque este es el método científico correcto, tiene sus peligros, pues invierte el orden en que procede la realidad misma. Por lo tanto, hay que recordar siempre que aún el concepto económico más abstracto presupone una realidad concreta existente de la cual representa aquel un solo elemento. Las categorías económicas simples han tenido una existencia histórica real en su sencillez abstracta, pero no alcanza su plena significación, sino en un sistema económico muy desarrollado. La economía política debe estudiar las categorías más abstractas en relación con la anatomía del capitalismo. Marx no sólo procura constantemente relacionar los conceptos económicos elementales, tales como valor, trabajo, etc., con las condiciones de la producción capitalista, sino que también sigue el proceso histórico que ha conducido al capitalismo moderno, y muestra las formas de existencia anteriores más primitivas de estos conceptos económicos. Este método hace del capital un tratado de economía muy distinto de la mayoría de los que siguieron al de Ricardo. Puede encontrarse cierta semejanza con este método en tres obras anteriores, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, los principios de Stewart y los principios de Marshall. Todas ellas son intentos de combinar la teoría económica, la historia de la economía y la historia de las doctrinas económicas. Una actitud análoga en un campo más limitado está subyacente en la obra de Schumpeter, titulada Business Cycles. Keynes, en su teoría general, cubre el mismo campo, aunque lo presenta menos sistemáticamente. 3. Teoría del valor-trabajo. El concepto más sencillo que se refiere a la actividad del hombre para producir sus medios de subsistencia es el del trabajo humano. El trabajo puede ser considerado en su forma natural, universal y en su calidad social, histórica. La primera es la de una actividad deliberada dirigida a apropiarse objetos naturales de una forma u otra. En este sentido, el trabajo es una condición natural de la existencia humana, una condición del metabolismo del hombre y la naturaleza independiente de todas las formas sociales. Como tal, el trabajo produce objetos que satisfacen necesidades humanas. En otras palabras, objetos que poseen valor de uso. El valor de uso es inseparable de las cualidades concretas del objeto. Valores de uso diferentes coinciden con diferencias en las cualidades materiales de las mercancías. Como valores de uso, esas mercancías realizan su finalidad en el consumo. El trabajo considerado como productor de valor de uso no es la única fuente de valor, ya que el valor no puede realizarse sin algún material natural. Valores de uso diferentes encierran proporciones diferentes de trabajo y naturaleza. Pero este último elemento tiene que estar siempre presente. Todavía podemos distinguir otros dos aspectos del trabajo en esta forma. El trabajo particular y la suma total de los trabajos individuales de todos los miembros de la sociedad que producen la suma total de los valores de uso que la sociedad requiere. En su segundo aspecto, el trabajo adquiere importancia social. Tan pronto como el hombre produce socialmente, el valor de uso se hace independiente del trabajo individual particular. El valor de uso se convierte en el producto de una fracción del trabajo total de la sociedad. Esto significa, además, que se ha generalizado el trabajo individual. Se ha convertido en una parte del trabajo social. Se han encontrado algunos arreglos sociales para distribuir el trabajo de todos los miembros individuales de la sociedad en la producción de todos los valores de uso necesarios. En cuanto a los valores de uso, es indiferente el arreglo y ordenación social particular en que se basa su producción. Las cualidades materiales de los bienes que constituyen su valor de uso no se afectan con ello. Por el sabor del trigo no podemos decir si lo cultivó un ciervo ruso, un pequeño propietario francés o un capitalista inglés. Pero es evidente que tienen que existir algunas relaciones sociales de producción. Cualquier niño sabe que un país que dejara de trabajar moriría. Cualquier niño sabe también que la masa de productos correspondientes a las diferentes necesidades requiere masas diferentes y cuantitativamente determinadas del trabajo total de la sociedad. Es evidente por sí mismo que esta necesidad de distribuir el trabajo social en proporciones definidas no puede eliminarse mediante la forma particular de la producción social, sino que únicamente puede cambiar la forma que asume. No puede eliminarse ninguna ley natural. Lo que puede cambiar al cambiar las circunstancias históricas es la forma en que operan esas leyes. El modo como se produce la transformación del trabajo individual en una fracción del trabajo social dependerá de las relaciones en que el trabajo de cada individuo sea prorrateado al orden social mismo. Por ejemplo, en una familia campesina patriarcal que satisface todas sus necesidades produciendo trigo, ganado y productos derivados, hilados, lienzo y ropa, las relaciones sociales de los miembros implican una planificación social de la producción de acuerdo con las necesidades sociales de la familia y su capacidad productiva. El trabajo de cada uno se ejerce solo como órganos de la fuerza colectiva de trabajo de la familia. Análogamente, dice Marx, con un simil típicamente sobresimplificado en una asociación de hombres libres que poseyesen en común los medios de producción, cada uno de ellos emplearía su fuerza de trabajo como parte de la fuerza de trabajo de la sociedad. Hay sociedades en pero en que la identidad de trabajo individual y trabajo social hay que conseguirla de un modo especial. Las características del capitalismo son la propiedad privada de los medios de producción, la empresa particular y la apropiación y el cambio privados. ¿Cómo se prorratea el trabajo social en esa sociedad? El modo como generaliza el trabajo es hacer bienes que sean portadores no sólo de valor de uso sino también de valor de cambio. La forma en que opera esta división proporcional del trabajo en una sociedad donde la interconexión del trabajo social se manifiesta en el cambio privado de los productos individuales del trabajo es precisamente el valor de cambio de esos productos. En la producción capitalista todos los bienes tienen un doble carácter, valor de uso por sus cualidades materiales y valor de cambio porque se ha invertido en ellas una porción de trabajo social. Un bien puede tener valor de uso sin tener en absoluto ningún valor de cambio, por ejemplo, los dones o bienes naturales, pero el valor de cambio presupone el valor de uso. Las cualidades que dan a un bien valor de uso son en el sistema capitalista material del valor de cambio. El valor de cambio de un bien no es más que una fracción de trabajo humano abstracto y su medida la cantidad de sustancia constitutiva de valor, es decir, de trabajo que contiene. La cantidad misma puede medirse por el tiempo de trabajo empleado en la producción de ese bien. Ese tiempo de trabajo no debe considerarse como el tiempo gastado por un trabajador particular en aquel bien en particular, pues no puede pensarse que cuanto menos hábil o más perezoso es un hombre, más valioso será su producto. La medida del valor de cambio de un bien es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. El tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. En la producción capitalista también el trabajo tiene un doble carácter, pues produce valor de uso y valor de cambio. En el primer caso, el trabajo concreto, particular. En el segundo, es trabajo abstracto, general e igual. A la variedad de valores de uso en la sociedad corresponde una variedad de trabajo humano. Esta variedad puede existir sin que exista cambio privado. Pero en el capitalismo, en que hay cambio privado de productos, aparece también el fenómeno del valor de cambio que ignora. Las diferencias materiales individuales de los bienes como valores de uso y crea una equivalencia general de ellos. Análogamente, el trabajo en dicha sociedad, en la medida en que se traduce en valor de cambio, es una abstracción de las diferentes formas de trabajo útil. Es gasto de fuerza humana de trabajo. En relación con el valor de uso, el trabajo incorporado en un bien no tiene más que una importancia cualitativa. Y en relación con el valor de cambio, solo cuantitativa. La existencia de diferentes tipos de trabajo y de distintas habilidades no importa, pues cada tipo de trabajo puede expresarse en términos de la forma de trabajo humano más sencillo, que menos habilidad requiere. Los tipos de trabajo más complejos y de mayor pericia producen en un tiempo dado bienes con un valor de cambio superior al de los que requieren menos responsabilidad. Pueden deducirse a múltiplos de las formas más sencillas de trabajo. Pueden reducirse a múltiplos de las formas más sencillas de trabajo. Tal reducción tiene lugar constantemente en realidad. Tipos diferentes de trabajo se reducen en el proceso económico a un equivalente universal. Al formular de esta suerte la teoría del valor trabajo, Marx se aleja de modo importante de los economistas clásicos. Si el valor de cambio de un bien no es sino la expresión del tiempo de trabajo socialmente necesario empleado en su producción, el trabajo en sí mismo no puede tener valor. Hablar del valor del trabajo equivale a hablar del valor del valor, o a querer determinar no el peso de un cuerpo sino el peso del peso mismo. El doble carácter de las mercancías y del trabajo que las produce crea dos dificultades. A una la llamó Marx en una frase célebre, el fetichismo de la mercancía. Decía que si consideramos una mercancía meramente como un valor de uso, no hay en ella nada misterioso. Ni es tampoco difícil de entender el valor de cambio considerado en sí mismo. No es difícil, decía, pensar en el trabajo social humano en abstracto como gasto de cerebro, nervios y músculo, ni pensar en su cantidad como cosa distinta de su calidad. La dificultad está en la naturaleza contradictoria de la mercancía, que es, al mismo tiempo, valor de uso y valor de cambio. Esto se manifiesta de tres modos. La equivalencia del trabajo humano conduce a la equivalencia de los valores de cambio de los productos del trabajo. El gasto de trabajo humano en términos de tiempo aparece en la forma de la medida del valor de cambio de los productos. Finalmente, la relación social de los productores toma la forma de una relación social de los productos. La mercancía refleja el carácter social del trabajo. Los productores no advierten su propia relación social que les parece una relación social de sus productos. El valor de cambio no es más que una relación entre personas. El valor de cambio no es más que una relación entre personas, pero es una relación que está oculta detrás de las cosas. La relación social de los productores, relación que, como hemos visto, Marx considera la esencia de la estructura económica, se manifiesta como una relación de mercancías. La segunda dificultad inherente al carácter contradictorio de la mercancía es esta. Una mercancía debe poseer valor de uso, pero no para su propietario, porque, si lo tuviese, dejaría de ser una mercancía. Para él no es más que un valor de cambio, es un medio de cambio. Para adquirir valor de uso, la mercancía tiene que satisfacer la necesidad que está destinada a cubrir. Tiene que haber un proceso general de cambio entre todas las mercancías antes de que puedan todas convertirse en valores de uso. En este proceso, cada mercancía deja al propietario para quien no tiene valor de uso y va a manos de una persona para quien no tiene. No altera sus cualidades materiales, pero altera su relación con el hombre. En manos del panadero, el pan es únicamente el portador de una relación económica. En las del parroquiano, se convierte en un valor de uso, o sea, de alimento. En el proceso de cambio, las mercancías también se convierten en valores de cambio. El valor de cambio es sólo un concepto teórico hasta el momento en que la mercancía cambia de manos. Marx concluye, por lo tanto, que en el proceso del cambio, las mercancías se convierten en valores de uso y valores de cambio. Esto significa que la relación entre las mercancías que se establecen con el cambio tiene que ser doble, una relación de valores de cambio y de valores de uso. Como valores de cambio, las mercancías son todas de igual cantidad y sólo difieren en cantidad. Perdón, como valores de cambio, las mercancías son todas de igual calidad y sólo difieren en cantidad. Pero como valores de uso, todas son cualitativamente diferentes. Por consiguiente, el cambio mismo debe ser una equivalencia de cosas que tienen incorporadas las mismas cantidades de tiempo de trabajo y debe ser también una relación de valores de uso específicos destinados a satisfacer diferentes necesidades. El cambio aparece como una equivalencia y como una no equivalencia al mismo tiempo. La dificultad consiste en que para convertirse en valor de cambio, un bien cualquiera tiene que consumirse como valor de uso y su consumo como valor de uso presupone su existencia como valor de cambio. La dificultad, dice Marx, se resuelve convirtiendo una mercancía en el equivalente universal. A esta mercancía se le da algo, además de la capacidad limitada de un valor de uso específico, a saber, la facultad de representar trabajo social incorporado. Al excluir una mercancía del resto y darle esa facultad adquiere además de su propio valor específico de uso, uno nuevo y general, que es igual para todo el mundo. Se convierte en el portador del valor de cambio. Una vez hecho esto, las diferentes mercancías, que son sólo diferentes cantidades de tiempo de trabajo socialmente necesario, aparecen como diferentes cantidades de una y la misma mercancía. Este equivalente, este equivalente universal, es el dinero. Es una cristalización del valor de cambio de mercancías que ellas mismas producen en el proceso de cambio. No es el dinero lo que hace con mensurables las mercancías, sino al revés. Por ser todas las mercancías consideradas como valores, trabajo humano materializado y, por tanto, con mensurables de por sí, es por lo que todos sus valores pueden medirse en la misma mercancía específica y esta convertirse en su medida común de valor, o sea, el dinero. En un sistema de producción de mercancías, es decir, en un sistema basado en la propiedad y el cambio privados, el dinero como medida de valor de cambio es la forma en que necesariamente aparece la medida inmanente del valor de las mercancías, esto es, el tiempo de trabajo. Lo que Marx ha hecho hasta aquí es formular una teoría de la producción en determinadas y específicas circunstancias sociales. Lo hemos concedido, le hemos concedido tanto espacio, en parte porque ha sido el aspecto más discutido de la teoría económica pura de Marx, y en parte también porque representa la formulación más persistente de las teorías clásicas de Smith y de Ricardo en algo parecido a una estructura lógica. Dicha estructura no es, naturalmente, una teoría del valor en el sentido moderno. No obstante, el complicado ropaje pseudo filosófico en que aparece, la teoría dice poco más, la teoría dice poco más, y lo dice menos bien que Adam Smith más de 150 años antes. Después veremos cuán poco útil resulta como instrumento de análisis económico. Para Marx, su finalidad principal fue la de servir de base a su teoría de la explotación. Marx resume las posibles objeciones a la teoría del valor trabajo bajo cuatro rubros o títulos. En primer lugar, puede argumentarse que el trabajo mismo es una mercancía y tiene, por lo tanto, valor de cambio. Conclusión que Marx rechazó. En segundo lugar, si el valor de cambio de un producto es igual al tiempo de trabajo que contiene, el valor de cambio de una cantidad dada de tiempo de trabajo, digamos de un día de trabajo, debe ser igual a su producto. En otros términos, los salarios del trabajo deben ser iguales al producto del trabajo. La cuestión de por qué el valor de cambio del trabajo es menor que al de su producto exige una respuesta. En tercer lugar, el precio de mercado de las mercancías fluctúa constantemente. ¿Cómo puede conciliarse este hecho con la teoría del valor trabajo? Y por último, si el trabajo crea el valor de cambio y el tiempo de trabajo lo mide, ¿cómo se explica que haya mercancías, es decir, cosas que posean valor de cambio en las cuales no se ha empleado trabajo? En otras palabras, ¿cómo podemos explicar el valor de cambio de los dones de la naturaleza? Marx pretende haber dado contestación a estas preguntas en las partes restantes de su teoría, a las cuestiones primera y segunda, en su teoría de los salarios y del capital, a la tercera, en la teoría de la competencia, y a la cuarta, en la teoría de la renta. El primer problema consiste en explicar los salarios a partir de la teoría del valor como producto del trabajo. Aunado a este, está el segundo problema, a saber, el surgimiento de un excedente. Marx los trata juntos en su análisis de las relaciones entre salario y capital, análisis que le lleva al concepto de la plusvalía. El punto de partida es el análisis del capital. Ya hemos visto lo que le sucede a la mercancía en el proceso del cambio y hemos determinado el origen del dinero. El proceso de la circulación de las mercancías en su forma más simple, mercancía, dinero, mercancía. Una mercancía se vende por dinero y con este se compra otra mercancía. Pero también hay otra forma de circulación, dinero, mercancía, dinero, en la que se compra una mercancía con dinero para venderla otra vez por dinero. En esta forma, el dinero adquiere por primera vez el carácter de capital. La finalidad de esta circulación es, evidentemente, que la segunda D sea mayor que la primera. Que la segunda cantidad de dinero sea mayor que la primera. Así pues, la naturaleza de la segunda forma de circulación es esencialmente diferente de la de la primera. En la primera forma, el resultado final es el gasto de dinero en una mercancía que sirve como valor de uso. En la segunda forma, el dinero es solo un anticipo y tiene que volver a su punto de partida. En la primera, el fin es el valor de uso. En la segunda, lo es el valor de cambio. Esto es lo que diferencia la circulación del dinero como capital de una circulación como moneda. En tanto que el primer proceso se basa en la diferencia cualitativa de dos bienes, el segundo debe basarse, si ha de tener alguna finalidad, en una diferencia cuantitativa entre dos cantidades de dinero. También puede haber diferencias cuantitativas en la primera forma, en el sentido de que una mercancía se vende por encima de su valor de cambio y otra por debajo de él. Pero esta diferencia es solo accidental. La circulación de dinero como capital implica, pues, el comprar una mercancía para venderla por una cantidad mayor de dinero. Pero, ¿la aparición del dinero como capital no contradice la equivalencia que, según Marx, se establece en el proceso del cambio? Por lo que respecta a los valores de uso, el cambio no se basa en la equivalencia. Por el contrario, precisamente porque difieren los valores de uso de dos mercancías para las dos partes que intervienen en el cambio, éste puede llevarse a cabo. Pero la forma originaria del cambio debe implicar una equivalencia de valores de cambio. Por consiguiente, el cambio de mercancías por sí mismo no puede ser fuente del excedente. Hay todavía otra dificultad. El excedente no puede nacer del cambio, pero es imposible que se origine de otra manera. El valor de cambio no aparece hasta que no se realiza el cambio. El problema parece más difícil que nunca, porque hemos concluido que el excedente o la plusvalía, como la llama Marx, no puede tener su origen en el proceso de la circulación de mercancías. Y, sin embargo, únicamente es en este proceso donde puede aparecer la plusvalía. El problema se resuelve de la siguiente manera. En el proceso dinero, mercancía, dinero. Dinero nuevo, en donde dinero nuevo es mayor que dinero. El aumento de la cantidad originaria de dinero no puede realizarse en la segunda mitad de la transacción. En ella, la mercancía, en su forma natural, no hace más que transformarse en su forma monetaria. El aumento debe tener lugar, pues, en la primera mitad de la transacción, es decir, en la compra de mercancía por dinero. Pero el aumento no puede ser debido al valor de cambio de mercancía, sino que tiene que deberse al valor de uso de mercancía. Ahora bien, si el propietario del dinero que él usa como capital, encontrase en el mercado alguna mercancía cuyo valor de uso tuviese la cualidad peculiar de ser fuente del valor de cambio, la solución de nuestro problema estaría a la mano. Dicha mercancía, al ser consumida, crearía valor de cambio. Pero tal mercancía, según la teoría del valor de Marx, no puede ser sino una mercancía cuyo consumo produzca incorporación de trabajo. Semejante mercancía existe realmente si la fuerza humana de trabajo, que en las condiciones capitalistas de la producción, puede comprarse y venderse libremente en el mercado. Gracias por ver el principio. perdón por la interrupción Marx analiza cómo se determina Marx analiza cómo se determina el valor de cambio de la fuerza de trabajo como el de cualquier otra mercancía está formado y es medido por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para su producción lo determina la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en los medios de subsistencia del trabajador es decir, en su valor de cambio estos medios de subsistencia están históricamente determinados contendrán un elemento tradicional y tendrán además que ser suficientes para asegurar la perpetuación de la clase trabajadora permitiendo al obrero procrear una familia el comprador al consumir la mercancía que ha comprado se apropia su valor de uso el capitalista que ha comprado fuerza de trabajo la consume en el proceso de la producción el capitalista pone a trabajar al obrero y le hace incorporar su trabajo a mercancías cuyo valor de cambio está determinado entonces por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que contienen el producto corresponde al capitalista que ha empleado al productor y le ha hecho emplear su trabajo en materiales y con medios de producción que contienen trabajo incorporado los valores de cambio de esos materiales etcétera forman parte del valor del valor de cambio del producto acabado a eso hay que añadir el tiempo de trabajo empleado en su producción medido por el promedio social necesario este es el valor de uso que ha comprado el capitalista al comprar la mercancía fuerza de trabajo pero lo que ha pagado por ella es su valor de cambio determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en los medios de subsistencia del trabajador la fuerza humana de trabajo puede ser puede ser empleada durante más tiempo del necesario para producirla de esta facultad depende la plusvalía si por ejemplo el tiempo necesario para producir los medios de subsistencia del obrero para un día completo fuesen cuatro horas estas medirían el valor de cambio de un día de fuerza de trabajo pero el capitalista que la compra obtiene su valor de uso que puede ser una porción cualquiera de ese día por ejemplo ocho horas de esta diferencia nace la plusvalía el capital que emplea el capitalista puede dividirse en capital constante que incluye materias primas y maquinaria etcétera y capital variable que es la parte gastada en la compra de fuerza de trabajo el primero se llama constante porque no altera su valor en el proceso de producción sino que sino que lo único que hace es añadirlo a la mercancía que se está produciendo el último si altera su valor produce su propio equivalente y la plusvalía que es una magnitud variable como veremos esta distinción es de capital importancia en el sistema marxista marx distingue distingue luego un nuevo concepto la cuota de plusvalía esta cuota es la porción entre el aumento de capital que aparece al final del proceso de la producción plusvalía y el capital variable si c es el capital total y c minúscula y b minúscula sus dos partes componentes y p la plusvalía el proceso total será aquel en el que c más b aquel en el que de c más b se llegue a c más b más p la cuota de la plusvalía será p entre b esta cuota expresa según marx el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital la parte del producto que representa la plusvalía es el producto excedente el producto neto de los fisiócratas pero bajo otra apariencia de la misma manera en que la plusvalía se expresa únicamente en términos de capital variable el producto excedente se mide también en relación no con el producto total sino con la parte de él que representa el tiempo de trabajo socialmente necesario para crear la fuerza de trabajo usada marx distingue también entre la cuota simple de la plusvalía p entre b que es la proporción entre el trabajo pagado y el no pagado y la cuota anual de la plusvalía p n entre b donde n es el periodo de rotación del capital variable en un año esto último es lo que tiene importancia para la relación entre plusvalía y cuota de ganancia marx procede a examinar los diferentes factores que determinan la cuota de la plusvalía y la magnitud relativa del producto excedente estos capítulos principalmente los párrafos que dedica a la lucha por la duración de la jornada de trabajo son como todos los capítulos históricos del capital mucho más interesantes y de lectura más fácil que el resto de la obra desde el punto de vista teórico presentan uno o dos conceptos nuevos establece una distinción entre cuota de la plusvalía y la masa total de la misma esta última depende de la primera y de la cantidad de capital variable empleado puede variar con ambas de donde se sigue que si uno de los determinantes disminuye el otro tendrá que aumentar más que proporcionalmente si ha de aumentar la masa de plusvalía se sigue también que el capital total empleado por diferentes capitalistas se divide en constante y variable en proporciones diferentes la plusvalía producida por cantidad de diferentes de capital debe estar en proporción directa a la cantidad de capital variable que contiene esta última consecuencia es importante porque parece contradecir la experiencia común de todos los capitalistas que saben que no obtienen una ganancia menor si emplean una cantidad relativamente pequeña de capital variable la solución que Marx intenta de esta contradicción está ligada con el problema que originan la divergencias entre los precios de mercado y el valor de que se trata después sin embargo Marx señala que si se considera el capital total de la sociedad que se emplea en la producción la masa total de plusvalía que obtenga dependerá de la duración media de la jornada de trabajo y del número de la población trabajadora así pues la plusvalía total creada en la sociedad capitalista se ajusta a las leyes que él ha formulado no obstante que parecen no observarse cuando esa plusvalía se divide entre los capitalistas individuales otra distinción que Marx establece en la que se refiere a la plusvalía absoluta y a la relativa según su teoría hay dos maneras posibles de aumentar la plusvalía que produce para el capitalista un obrero individual una de las maneras es prolongar la jornada de trabajo a la plusvalía que depende de ese factor la llama Marx plusvalía absoluta la otra forma es reducir la parte de la jornada que representa el tiempo de trabajo requerido para producir las subsistencias de trabajador y alargar la que se incorpora al producto excedente a la plusvalía que depende de esta alteración de las proporciones en que se divide la jornada de trabajo la denomina Marx plusvalía relativa el aumento de la plusvalía relativa depende del incremento de la productividad del trabajo en particular para reducir el valor de cambio de la fuerza de trabajo es necesario reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en los medios de su existencia la productividad del trabajo debe acrecentarse en las ramas de la producción que proporcionan bienes salario pero cualquier aumento de la productividad elevará la plusvalía para el capitalista individual que propicia el aumento ya que producirá más unidades de una mercancía con la misma cantidad de fuerza de trabajo el valor de cambio de la unidad de producto disminuye pero si no disminuye el tiempo de trabajo incorporada en la referida mercancía por otros productores el promedio social necesario dependerá menos que el trabajo incorporado en el producto del primer capitalista por esta razón obtendrá una plusvalía mayor este aumento puede considerarse también como un aumento de la plusvalía relativa puesto que el aumento de la productividad aun cuando no se aplicara necesariamente a los medios de su existencia ha alterado las proporciones de los constituyentes de la jornada de trabajo puesto que la plusvalía relativa es directamente proporcional a la productividad del trabajo proporciona un estímulo poderoso al capitalista individual para mejorar su técnica en pero la competencia también obliga a sus rivales a adoptar métodos nuevos de producción y así tienden a desaparecer los superávit individuales esto significa un incentivo constante a cada capitalista para aumentar la productividad y reducir así el valor de cambio de los productos incluida la fuerza de trabajo porque en el proceso aumenta su plusvalía relativa según Marx la finalidad es siempre reducir la parte de la jornada del obrero para sí y aumentar la que trabaja para el capitalista en este punto este teorema queda implicado en la teoría general de Marx sobre el desarrollo económico una vez establecida la producción capitalista la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa explica los medios que se adoptan en diferentes circunstancias con el fin de aumentar el grado de explotación en cierto sentido la plusvalía tiene una base natural aparece en cuanto un trabajador es capaz de trabajar más de lo necesario para su propio sustento y puede por lo tanto producir para sostener a otros para Marx sin embargo el punto decisivo es el hecho de la explotación mediante la cual el trabajo excedente el trabajo excedente de un hombre se convierte en condición de la existencia de otros fue en los últimos párrafos de su estudio sobre la relación capital-trabajo en los últimos párrafos de su estudio sobre la relación capital-trabajo Marx trata con mucho detalle el problema de los salarios aquí sólo precisa mencionar aquí sólo precisa mencionar uno de sus puntos subraya sobre todo el hecho de que los salarios representen el valor de la fuerza de trabajo sostiene que el contrato de salario ayuda a ocultar la verdadera naturaleza del cambio que tiene lugar entre el capitalista y el trabajador porque los salarios parecen representar el valor del trabajo y no el de la fuerza del trabajo y desarrolla esto en relación con los diferentes métodos de pago de salarios